Ingles Y Bacheta Un voz al género Y siento que ya es mi dueña Mi voz leña Más cerca Más cerca Y ya no te puedo contener Un rechizo sin golpe Más, más, más Y ya no te puedo superar Aunque no quieras llamar Más, más, más Más, más Más, más Más, más 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 Más, más 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 No puedo superar, a ti no quiero escapar, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más. No puedo superar, a ti no quiero escapar, no aguanto más, 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 aguanto más. Aguanto más, aguanto más, aguanto más, aguanto más.